... Estamos esperando para alargar toda esta marcha que tenemos en el centro vecinal. Recién están viniendo los primeros amigos, estamos contentos, ¿no? Agradecerle a la gente de la quinta, cuarta por querer hacer este gran festejo con todos sus vecinos. Así que estamos recién, ¿no? Ahora vinieron los fías, ya vino la gente que baila, han venido los chicos que hacen karate en el centro vecinal. Y bueno, seguimos esperando los amigos, así que estamos a la primera hora de la mañana. Y después vamos a tener todo un día de fiesta, un día de alegría para todos los vecinos. Es un clásico ya, ¿no? Es un clásico de lugares, es un clásico que nosotros hace 12 años que lo realicé en un centro vecinal de Miguel Muñobe. Y hoy la gente de la quinta lo está festejando y ojalá que todos los centros vecinales festejaran el día de... Porque es el día nuestro, ¿no? El día de cada vecino y es lindo festejarlo. Bueno, Marcelo, hay bandas ya confirmadas, ¿no? Que se van a presentar durante el día. Sí, así es, bastantes bandas han confirmado y bueno, contentos porque... Como decía Judo, ¿no? Esto es un clásico. Y un clásico para los vecinos de Carlos Paz y poder hoy festejarlo. Vemos un marco de día espléndido que tenemos y realmente estamos contentos, ¿no? La quinta cuarta que se puso el evento al hombro. Y esto es bueno, ¿no? Hoy decimos podemos hacerlo en la quinta cuarta, quizás el año que viene podemos hacerlo en otro centro vecinal. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que todos participen, participar de esta hermosa fiesta que es la fiesta del día del vecino de los carlospasenses. ¿Se puede decir que es un festejo doble también? Porque la familia aprovecha también este día para festejar el día del padre. Sí, sin duda, ¿no? Realmente es un motivo importantísimo para todos. Y bueno, muchos han confirmado venir a pasar el día del padre con nosotros. Y eso realmente nos da mucha alegría, ¿no? Festejamos el día del padre, el día del vecino. Y bueno, realmente estar todos unidos aquí en este Carlos Paz hermoso nos da mucha alegría. Y bueno, el marco, como decía, es impresionante. Y agradecerles a ustedes los periodistas que también nos están acompañando.